Agronomía, por comunidades nativas, Caruajulca, Chutén, Roger, Jonathan. Mediante examen ordinario, Mejía, Caruajulca, Dilmer, Edwin. Murrugarra, Kulki, Alisson, Gabriela. Guerrero, Martínez, Bayi, Judith. Campos, Cueva, Mónica, Guadalupe. Chilón, Lianos, Luis, Gabriel. Iepes, Ruiz, Jorge, Erinson. Ocas, Vázquez, Joel Franco. Chávez, Medina, Fran, David. Sigüenza, Blast, Alex, Giancarlo. Arevalo, Gallardo, Carlos, Alberto. Cabrera, Cacho, Bianca, Salomé. Rojas, Gormas, Roberto, Carlos. Morales, Vilela, Luis, Gabriel. Díaz, Sánchez, Richard, Willy. Guaman, Calderón, Joyce, Dick. Ulloa, Gamarra, Jefferson, Oswaldo. Pompa, Tassilla, Johan, Marino. Rafael, Galvez, Edwin, Edinson. Díaz, Hidrogo, Yudilson. Pascual, Chávez, Elmer, Andrés. Cacho, Romero, Carlos, Omar. Cusco, Novoa, Segundo, Isidro. Bueno, Ocas, Luz, Lisette. Raico, Carranza, John, Jairo. Malka, Maita, Fiorela, Soledad. Chávez, Cabanillas, Yuri, Janet. Cueva, Villanueva, Ani, Janet. Son los ingresantes a la carrera profesional de agronomía. Inmediatamente damos la relación de ingresantes a biología y biotecnología. Premios, excelencia. Tamayo, Martel, Keila, Sintique. Ingresantes por la modalidad de Ordinario. Vázquez, Enequi, Alvarado, Daniel. Mesanza, Arriasplata, Dania, Belén. Infante, Ayay, Teivis. Hernández, Ortiz, Gabriela, Annalí. Chávez, Vázquez, Carmen, Estela. Abanto, Candela, Diego, Alejandro. Yerena, Ruiz, Ana, Miriam. López, Anjaipoma, Carlos, Esmí. Marcelo, Rodríguez, Kelvin, Gadiel. Mantilla, Kulki, Cristian, Luis. Rojas, Guevara, Walter, Aurelio. Rodríguez, Cornejo, Mauricio, Benjamín. Y Sánchez, Daván, Diego. Ingresantes a la especialidad de biología y biotecnología de la Universidad Nacional de Cajamarca. Ingresantes por orden de mérito, carrera profesional de contabilidad. Atención, contabilidad. Mediante comunidades nativas, Aguilar, Tejada, Carles, Daniel. Con discapacidad, Chugnas, Lozano, José Luis. Mediante examen ordinario, Ocas, Ocas, Luis Ángelo. Carrasco, Zambrano, Yersur, Ismai. Vázquez, Cusco, Leonardo, Alejandro. Quispe, Cueva, Cintia, Yanina. Becerra, Celis, Julio, Alejandro. Chávez, Romero, Miguel Ángel. Guerrero, Medina, Franco, André. Guaripata, Sánchez, Kevin, Joel. Ramos, Saldaña, Raymond, Rolder. Rojas, Alcalde, Johnny, Brian. Bazán, Cabanillas, Luis. Chávez, Ruiz, Vanessa, Yagidez. Vázquez, Cerdán, Tatiana de Los Ángeles. Mantilla, Cueva, Miguel Ángel. Vera, Cusco, Adriana, Nicole. Jiménez, Mantilla, Víctor Manuel. Gallardo, Torres, Wilder. Azañero, Cueva. Azañero, Cueva, Luz, Anaís. Ramírez, De la Cruz, Jumber, Snyder. Pajuelo, Alcántara, Eric Fabián. Rojas, Soto, Kevin Anderson. López, Chukilín, Yanina Lisset. Herrera, Ruitón. Maricielo, Damaris. Chen, Nemoza, Gianmarco. Minchan, Herrera. Jason, Alberto. Son ingresantes a la carrera de contabilidad. Segura, Rivera, Alexis. Guevara, Rucoba, Jorge Joel. Valdivia, Carranza, Kerli, Runior. Premio de excelencia a contabilidad. Vázquez, Alarcón. Andrea Guadalupe. Salvatierra, Paredes. Nexi, Nicole. Terán, Chomba, Gabriel. Becerra, González. André, Milagro. Son los ingresantes a la carrera profesional de contabilidad. Atención. Relación de ingresantes a la especialidad de derecho. Repito, relación de ingresantes a la especialidad de derecho. Modalidad. Comunidades nativas. Galvez, Mejía, Shirley, Yanela. Modalidad con discapacidad. Ingresante. Álvarez, Fernández, Cori, Silvana. Samán Ramírez, Jimmy, Alexander. Ingresantes, modalidad Ordinario. Tafur, Sánchez, Leslie, Yamilep. Benavides, Cieza, Luz, Mirelli. Olivera, Gaona, Christopher, Marti. Hidrogo, Campo, Cintia, Milagros. Arango, Miranda, Katia, Valera. Rojas Chávez, Roger, Manuel. Liano Rojas, Anderi, Farid. Kuzma Vásquez, Noelia, Lisbeth. Marín Terrones, María Pamela. Saucedo Huaccha, Denis, Arturo. Valencia, Hugas, Josi, Helen. Rodrigo Cieza, Michael, Strayler, Simón. Arana, Ortiz, Zeus, Félix. Valdés Cabrera, Sarai Abigail. Vázquez, Mendoza, Gilmer, Anthony. Vázquez, Román, Luis Guillermo. Espinosa, Serrán, Sergio, Iván. Castillo Becerra, Anjali, Bajoib, Daril. Ortiz Guamán, Denín Gray. Cotrina Mendoza, Santos Deber. Landa Alvarado, Erika Solanche. Inga Celis, Johnny Manuel. Vázquez, Lezama, Alessandra Tatiana. Y modalidad, premio, excelencia. Rodas Aquino, Zaira Mirelli. Y Rojas Oblitas, Mayrin Angelini. Ingresantes a la especialidad de Derecho. Y usted lo ve a través de los 107.7 Frecuencia Modular de Estéreo. También por Canal 23, UHF. Y por todas las redes sociales con las que cuenta la Universidad Nacional de Cajamarca. Continuamos con más ingresantes. Ahora toca a la carrera profesional de Economía. Mediante premio de excelencia. Guerrero Martínez Leide Ivani. Mediante examen ordinario, Economía, Comunidades Nativas, León, Alba, César, Adrián. Vázquez, Medina, Elmer, Giovanni. Albitres, Quispe, Fiorella, Isabel. Abanto, Guillén, Diego, Fabricio. Ríos, Guaita, Alberto. Cerna, Saucedo, Alberto, Javier. Atalaya, Cercado, Jonathan, Kennedy. Cubas, Ayaypoma, Cintia, Vanessa. Alfaro, Malca, Norville, Ricardo. Muñoz, Tinoco, Wilser, Deslin. Silva, Matara, Jefferson, Luis. Guamán, Vázquez, Sandro. Cieza, Vázquez, Adrián, Marco. Vázquez, Vázquez, Michael, Anthony. Silva, Juárez, Nicole, Anaís. Astrejón, Cotrina, Edward, David. Sánchez, Díaz, Daner, Humbert. Ludeña, Amigo, Diego, Anderson. Atecio, Jauregui, Milagros. Helen, Brigitte. Briseño, Romero, César, Antonio. Gutiérrez, Galvez, Juan Diego. Marín, Fernández, Euler, Leonardo. Vázquez, Terrones, Denis, Abelardo. Vázquez, Villanueva, Jean-Pierre. Galán, Vallente, José Edud. García, Neira, Neyser, Manuel. Rivero, Ramos, César, Kelvin. Ortiz, Sánchez, Elmer, Jean-Pierre. Vargas, Mendoza, Anderson. José, ingresantes a la carrera profesional de Economía. Atención, Facultad de Educación, Especialidad, Ciencias Naturales, Química y Biología. Repito, Ciencias Naturales, Química y Biología. Ingresantes a través de la modalidad ordinario. Becerra Ortiz, Jayli, Evelyn. Delgado Tapia, Milagros, Anabel. Pared Estello, Jeffer, Alexander. Alaia Vargas, Arnor Manuel. Kiliche Solón, Neyser, Leodán. Maredes Martos, Luis Manuel. Kiliche Vigo, Eden, David. Roncal Muñoz, Cleider, Joycer. Marinho Stamay, John Fernando. Quispe Alvarado, Jean Marco. Atalaya Muñoz, Jessica Zadik. Ramos González, Anaís Norlin. Rojas Guzmán, Frankin, Anthony. Vázquez Dauca, Luz Elita. Escobal Arteaga, Alex Ulises. Banda Ramírez, Isis, Angélica. Y también ingresante premio de excelencia. Mendoza Guevara, Tracy Sofía. Ingresantes a la Facultad de Educación, Especialidad, Ciencias Naturales, Químicas y Biológicas. Continuamos en la Facultad de Educación, Especialidad, Inglés, Español. Ingresantes, Chugnas, Cotrina, Madini, Estefani. Garro, Ullien, Diana, Estefani. Mendoza, Rudas, Paola, Dayana. Rodríguez, Gutiérrez, Diego, Rodrigo. Membrillo, Mejía, José Eduardo. Portilla, Lainez, Ronald, Leonardo. Quispe, Castrejón, Elizabeth, Angélica. Tafur, Chacón, Miriam, Luz. Cruzado, Colunche, Ledy, Edith. Tarrillo, Chávez, Darien, Fabricio. Marchena, Ango, Jocelyn, Anaid. Marín, Abanto, José Luis. Cruzado, Balba, Lemmy, Nanet. Alonso, Díaz, Tatiana del Rocío. Ocas, Coronado, Pamela, Yuliza. Castro, Díaz, Roger, Isaías. Premio de Excelencia, Hernández, Vargas. Silvia, Celeste. Continuamos con la relación de ingresantes a la Facultad de Educación, Especialidad de Lenguaje y Literatura. Modalidad con discapacidad, Cruzado Monsefú, Fernando Alonso. Modalidad ordinario, Gallardo Bardales, Leslie Samanta. Vargas Guamán, Claudia Belén. Vasquezoria, Cristian John. Urina Chávez, Nicole Araceli. Chilón Tocto, Gino. Eras, Guatay, Rosmery, Alejandra. Chávez Vázquez, Jonathan Alexander. Graciano Mantilla, Brissette de los Ángeles. Benavides Manosalva, Mónica Jocelyn. Cachay Abanto, Jovito. Loje Ríos, Delia Allison. Tanta Correa, Janet del Rocío. Carranza Villegas, Selma Jimena. Mori Carrasco, Jocelyn Pamela. Y el último ingresante, a través de premio de excelencia, Mendoza Tapia, Jacqueline Mariceli. Continuamos con más ingresantes. Ahora toca a la especialidad de matemática y física, siempre en la Facultad de Educación. Ingresantes, Linares Sánchez Neuter. Gamboa, Córdoba, Alfredo Joan. Malca Hernández, Arni Paolo. Álvarez Romero, Cristian Sander. Zacarías Echevarría, Hans Renzo. Gormas Aguilar, Hammer Levi. Arteaga Becerra, Luis Miguel. Regalado Díaz, Jan Harlin. Tirado Ríos, Luis Ronaldo. Tafur Tantaleán, José Deiner. Tanta Benítez, Jason. Estela Pérez, Fabrizio Joel. Guamán Abanto, José Melciades. Colunche Carranza, Anthony Yarpiampier. Vargas Coba, Mario Joel. Ramos Guevara, Merlin Jacqueline. Premio de excelencia, Medina Gamboa, Ángel Iván. Bueno, antes de ir con la especialidad de educación primaria, le recordamos que el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Cajamarca inicia clases el 4 de mayo. Inscripciones y mayor información en el 2 de mayo 334 o al teléfono 076-3404-78 y también el CEPUN. Inicia ciclo regular 2023-2, el 24 de abril, más matrículas hasta el 12 de mayo. Mayores informes al 076-36-7614. Continuamos con educación primaria. Atentos, ingresantes a la facultad de educación, especialidad de educación primaria. Modelidad ordinario. Alvarado Vázquez, Zuley Alexandra. Terrones Vázquez, Rosa Dorila. Toribio Yopla, María Belén. Michan Gutiérrez, Gisela Yajaira. Gualtibamba Gutiérrez, Yané Yanely. Alfaro Gamonal, Alexander. Peserralianos, Diana Yensi. Chávez Díaz, Karen. Quiroz Gallardo, Ana Gabriel. Ruiz Carrera, Tatiana Saray. Carranza Chukimango, Pamela Araceli. Pérez Quiroz, Aiper Ken. Guamán Palco, Matilde. Díaz Ríos, Leslie Chudic. Lulichac, Bardales, Anali Anaís. Y modalidad premio excelencia, ingresante Guamán Justamante Richard Cleve. Ingresantes a la facultad de educación, especialidad de educación primaria. Continuamos con la siguiente especialidad. Ingresantes, carrera profesional de enfermería mediante comunidades nativas. Mendoza, Quispe, Bella, Chagaira. Con discapacidad, Sánchez, Chunque, Emilia, Carolay. Mediante examen ordinario, Toro Guevara, Luis Antero. Moya, Zorrilla, Génesis, Aldana. Saavedra, Saavedra, Elita, Mariceli. Suyón, Palomino, Joana, Yeliza. Quito, Tucto, Daniel. Guamán, Mendoza, Lisbeth, El Rocío. Llamuga, Gallardo, Dana, Nicole. Sánchez, Bautista, Daisy, Medalit. Mendoza, Poma, Mixi, Yohei. Bazán, Castrejón, Caterin, Yuliza. Paico, Murillo, Brian, Joel. Inga, Heredia, José, Nelson. Vázquez, Serna, Esmeralda, Milagritos. Quispe, Bazán, Lisbeth, Antonella. Uriarte, Marín, Limi, Gizamar. Sarmiento, Guaripata, Enela, Brigí. Mediante premios de excelencia, Briones, Alba, Camila de Jesús. Voltodano, Azañero, Arianna, Yulizzi. Son ingresantes a la carrera profesional de enfermería. Además, tenemos un ingreso por víctimas de terrorismo. Siempre en enfermería. Mejía, Chávez, Luz, Edita. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente carrera profesional. La especialidad de industrias alimentarias. Atención, repito, industrias alimentarias. Atentos a la señal de Canal 23 UHF. O también a los 107.7 Frecuencia Modulada Estéreo. O también a las redes sociales. Tanto YouTube, Facebook e Instagram. Atención, industrias alimentarias. Más ingresantes, modalidad ordinario. Villena Vázquez, Arely Saray. Lesama Cotrina, Diana Elizabeth. Vázquez Romero, Rocky Michagi. De la Cruz Julca, Fernando. Lozano Rodríguez, Adriana Isabel. Manosalba Díaz, Álvaro Daniel. Vázquez Díaz, Gaby Yacir. Soto Ventimilla. Tracy Liliana. Ortiz Tapia, Cristian Reyes. Ispilco Zambrano, Nancy Licep. Casanova Paredes, Jeffrey Yosinei. Alejos Morales, Sané Linda Flor. Castañeda Inga, Katia Yanela. Terrone Sánchez, Elvis Alexander. Kulki Mendoza, Cadía Fiorella. Sánchez Inoñán, Rodrigo Bryan. Cervera de la Cruz, Guilfredo Mauricio. Mosqueira Medina, Daniel. Carrasco Delgado, Miguel Ángel. Sánchez Cabrera, Francis Adelia Celene. Cortés Llanos, Elida Roicicela. Ramos Alba, Estefany Araceli. Y también tenemos un ingresante premio de excelencia. Huaccha Sangay Royer Salatiel. También, bueno, todos son ingresantes premios excelencia y ordinario de industrias alimentarias. Continuamos con más ingresantes, pero antes les anunciamos que desde el 24 de abril al 11 de mayo están las inscripciones abiertas para que usted pueda inscribirse en el CEPUN, el Centro Pro Universitario de la Universidad Nacional de Cajamarca. El único, el auténtico, no hay copia, el CEPUN de la Nacional de Cajamarca. Además, también tenemos el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Cajamarca que inicia sus clases todos los primeros de cada mes. Ajá, todos los lunes de cada mes. El 4 de mayo arranca el nuevo ciclo en el Centro de Idiomas. Ingresantes a la carrera profesional de Ingeniería Civil. Ingeniería Civil. Mediante comunidades nativas, Salaverri, Terrones, Roberto Carlos. Con discapacidad, Regalado Sánchez, Julio Manuel. Ocas, Quiliche, Yesmer, Joel. Como deportista calificado, Colina, Miranda, Lucía, Isabel. Azañero, Marín, Jainer, Emerson. Cieza, Sánchez, Cristian, Anthony. Roncal, Alvarado, Christopher, Arceño, Renato. Vázquez, Guamán, Harlin, Gerson. Ramos, Vilches, Christopher, Rubén, Urriel. Mesa, Infante, José, Edinson. Romero, Díaz, Cintia, Paola. Quispe, Quispe, Juan, Daniel. Ruiz, Díaz, Neyser, Eli. Aroajulca, Guevara, Elber, Yonel. Yaza, Vázquez, Ulis, Fernando. Suárez, Quiroz, José Miguel. Arroyo, Guamán, Julio, Javier, Alejandro. Díaz, Buñón, Diego, Renato. Correa, Quiliche, Daniel Omar. Quiliche, Quiliche, Luis Ángel. Cruzado, Villoslada, Richard. Danilo, Cholán, Celis, José Gabriel. Bringas, Limay, Mari Carmen. Bardales, Quiliche, Cristian, Smith. Ingresantes a Ingeniería Civil. Carranza, Nauca. Yamil, Anthony, Salomón. González, Castrejón, Cristian, Eduardo. Huaccha, Morales, Edwin Gustavo. Raico, Ramos, José Daniel. Minchan, Bazán, Isaac, Albenis. Pérez, Torres, Anthony, Leonardo. Chunquet, Tassilia, Franklin. Sánchez, Soto, José Daniel. Vega, Ventura, Diego, Carlos. Chilón, Terán, Denis, Erlin. Paredes, Bravo, Erick, Martín. Tafur, Garay, Diego, Alexander. Mediante premios de excelencia. Bautista, Guíbar, Anthony. Balcázar, Goicochea, Gerson, Rolando. Víctimas de terrorismo. Bernal, Guamán, Gerson. Ingresantes a la carrera profesional de Ingeniería Civil. Continuamos dando lectura a la relación de ingresantes, esta vez, a la especialidad de Ingeniería de Minas. Modalidad con discapacidad. Castillo Cotrina, Jonathan David. Modalidad Ordinario, Malca Bautista, José Joel. Niaupi, Ospina, Oscar Miguel. Aguilar Coluche, Roycer. Infante Cholán, Deiner, Alexander. Irigoín, Galvez, Cintia, Noemí. Marín Mantilla, Jose, Adrián. Altamirano Díaz, Cristian Aldair. Julca Casas, Josué Armando. Polo López, Yuliza Yanely. Chilón Calua, Jesús Rafael. Sangay Bueno, Michael David. Mejía Ruiz, Freddy Hernán. Abelino Bardales, César Miguel. Vera Muñoz, Miguel Ángel. Hoyos Mieres, Luz Mila. Mendoza Bobadilla, Daniel Alejandro. Tenorio, Huanca, Emerson, Robino. Arce Balqui, Pablo Emanuel. Ingresante por la modalidad premio de excelencia, Vargas Vargas, Diana Milady. Continuamos con más ingresantes. Ahora toca el turno a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas. Ingeniería de Sistemas. Mediante premio de excelencia, Vázquez, Acosta, Evelyn, Judith. Mediante examen ordinario, Pérez Silva, Jailer, Ingeniería de Sistemas. Kispe Bravo, Jonathan David. Bringas, Aguilar, José Gabriel. Castañeda, Tejada, Luis Anthony. Camacho, Zamora, Anderson, David. Coronado, Rodríguez, Augusto, Takeshi. Misaguaman, Díaz, José Luis Fernando. Marín, Alcalde, Víctor Arturo. Ramos, Guerra, Ainoa, Yolei. Bazán, Fernández, Llober, Iván. Chalán, Muñoz, Dante, Jenner. Pita, Loyola, Luis, Mariano, Alejandro. Molina, Guerrero, Winser, Vladimiro. Terrone, Serna, Escarle, Saori. Rojas, Arevalo, Alejandra, Nicol. Alejandría, González, Mario. Armas, Lescanos y Juan Lucas. Díaz, Aranda, Jair, Ángel. Mestanza, Machuca, Leighton, Harry. Díaz, Cueva, Carlos Alberto. Terán, Chávez, Tony Anderson. Valencia, Alegría, Emily Daniela. Chávez, Terrones, Israel. Valdivia, Infante, Esgar, Joel. Mejía, Irigoín, Luis Gerardo. Vera Sánchez, Anthony. Gavidia Vázquez o Gavidia Vargas. Islani, Araceli. Guamán, González, Kevin, Joel. Guevara, Saucedo, César, Eduardo. Ingresantes a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas. Y mediante premio de excelencia, Vázquez, Acosta, Evelyn, Judit. Continuamos dando lectura a la relación de ingresantes a la Universidad Nacional de Cajamarca. Continuamos con Ingeniería Forestal. Ingresantes por la modalidad Comunidades Nativas. Marchena Rodríguez, Estefany, Jacqueline. Modalidad Ordinario, Mendoza Salazar, Ángel Gabriel. Mestanza, Llovera, Daisy, Araceli. Roja Chinguel, Carlos Amir. Pérez Limay, Jennifer Ariagne. López Di Maia, Marco Zavier. Mercado Marín, Estefano Gabriel. Vigo Ordaz, Jorge Nilder. Álvarez Boñón, Damaris Ailden. Caguana Huaccha, Vilma Diana. Jiménez Trujillo, María Yudib. Leal Rodríguez, Alexandra Lorena. Rodríguez Bueno, Javier Alexander. Quiliche Guaripata, Kilbeck Jordan. Chingay Hernández, Cleber Ananías. Agip Romero, Alexander González Yalta, Marlita. Hoyos Mantilla, Yadira Alexandra. Cabrera Serrán, Yurek Elizabeth. Cotrina Vázquez, Marco Enrique. Y Salazar Ramos, José Joao. Y también tenemos la relación de los siguientes ingresantes. Continuamos entonces siempre transmitiendo en vivo y en directo a través de los 107.7 frecuencia módula de estéreo y a través del canal 23 en señal abierta y por supuesto en la página oficial de la Universidad Nacional de Cajamarca. Resultados oficiales del ingreso mediante examen de admisión el día de hoy. Ingeniería Geológica. Examen Ordinario. Rojas, Vargas, Jampier. Avellaneda, Bojorquez, Carlos. Lianos, Aguilar, Roger, Milton. Bautista, Heredia, Luis Fernando. Banda, Calderón, Marcos. Orna, Rojas, Max. Jara, Calua, Eric, David. Espinosa, Ramírez, Walter, Gilmer. Carvajul, Catello, Jair, Manuel. Silvia, Arce, Jefferson, Wilson. Pérez, Alcántara, Antonio Alexander. Chalán, Zangay, Manuel, Gabriel. Vázquez, Mendoza, Rosa, Yasmín. Cabredo, Vázquez, Miquel. Tafur, Garrido, Eric, Leonardo. Chávez, Fernández, José Emerson. Mediante premio de excelencia, Zangay, Tucto, Jonathan, Enrique. Ingresantes entonces a la carrera de geología. Atención. Ingresantes a Ingeniería Hidráulica. Modalidad Ordinario. Quispe, Mendoza, Aldo. Raico Flores, Cristian Fabricio. Matos García, Cintia Leonor. Alaya, Izquierdo, Diego Junior. Cusquis Iván Rodríguez, Dorelís Mardelí. Herrera Barba, Diego Camilo. Ágreda, Guzmán, César Manuel. Flores Leiva, Johan, Kevin. Serna Huacha, Melaní Pamela. Wingo Guamán, David Anthony. Kulki Bautista, Walter. Rojas Vázquez, Anthony Eduardo. Lianos Aguilar, Alex William. Y Saavedra Luna, Ercel Yohami. Continuamos con más ingresantes. Toca el turno a la carrera profesional de ingeniería sotecnista. Ingresantes mediante examen ordinario. Priones Vázquez, Jimena Raquel. Roncal Bueno, Caterin Yuliana. Saucedo, La Torre, Cielo, Yuliana. Terrones, Quiliche, Diana Milagros. Sánchez Delgado, Reiser Marino. Marín Terrones, María Luisa. Leiva Narro, Yeili, Yosimar. Pérez Carranza, Einer Yonel. Medina Becerra Nelson. Becerra Becerra Sicarelli Miledi. Hernández Becerra Fernando Aldair. Chalán Chávez David Joel. Chacón Llanos Walter Junior. Carrera Ortiz Luz Lani. Salazar Palomino. Roger Alexander. Ingresantes mediante examen ordinario a la Universidad Nacional de Cajamarca. Y antes de ir con la relación de ingresantes a Medicina Humana, les invitamos a participar del Centro de Idiomas, examen de emisión, o perdón, examen que se está realizando, se ha realizado en nuestra universidad, estaremos, continuamos con Medicina Humana. Antes les indico que el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Cajamarca inicia clases el 4 de mayo, inscripciones en Girón 2 de mayo, 3, 3, 4. O mayor información al 076-34-04-78. El CEPUN inicia matrículas el 24 de abril al 12 de mayo. Ciclo regular 2023-2. El teléfono es para cualquier información 076-36-76-14. O también visitar Girón José Galvez 111. Entonces están invitados para participar de los ciclos regulares del Centro de Idiomas como también del CEPUN. Atención, ahora sí. Medicina Humana, modalidad con discapacidad. Telo Pinedo, Cintia Yareli. Vázquez, Siesquen, Miguel Ángel. Modalidad Ordinario. Raico Cruzado, Luis David. Angulo Cruzado, Piero Daniel. Mamani, Mejía, Alan Hugo. Péreda Cabanillas, Jimena Alexandra. Núñez Díaz, Heidi Araceli. Aliaga Pereira, Lucy Jacqueline. Rojas Díaz, Gabriel Omar. Hernández Llaxaguanga, Hailey Arely. Esquivel Serquín, Elías Gamañiel. Muñoz Grosso, Ronald David. Salcedo Osorio, Diego Leonel. Castrejón de la Cruz, Raúl Eber. González Chávez, Yesenia del Carmen. Cruzado Guatay, Fiorella, Ana Lucía. Gutiérrez Valera, María Nela. Bustamante Barbosa, Alex. Acosta Carrera, Marianen Madalén. Chugna Astasilla, Mayli Genoveva. Cercado Estela, Carla Geraldín del Carmen. Cervera Chávez, Luz Fernanda. Ayay Chilón, Benjamín. Chávez, Lombardi, Cristian Aarón. Mendoza Cotrina, Daisy Noemi. Pérez Manaver, Dayana Rosmery. Narro Llerena, Deán Fabricio. González Abanto, Jessica Irene. Chuklin Izquierdo, Wilton David. Y también en la modalidad ordinaria, Guamán Cabrera. Frankie Jason. Y en la modalidad premios de excelencia, Quiroz Rojas, Luis Felipe Sánchez, también Sánchez Gómez, Diana Carolina. Repito, premios de excelencia, Quiroz Rojas, Luis Felipe y Sánchez Gómez, Diana Carolina. Continuamos con más ingresantes, relación oficial de ingresantes, mi anteexamen ordinario. Recuerde que el CEPUN ya inició sus matrículas desde el 24 de abril al 11 de mayo. El CEPUN, el único centro prouniversitario de la Universidad Nacional de Cajamarca. No se confunda. Y el centro de idiomas arranca sus clases todos los meses, todos los meses. En mayo empieza el 4, ¿no? 4 de mayo, 4 de mayo, muy bien. Ingresantes a la carrera profesional de medicina veterinaria. Ventura Silvia Franklin Lester, Mego Delgado Wilmer, Acosta Ortiz Rubi Nicole, Infante Montoya Xomara Inés, Mendoza Acerna José Alfredo, Raico González Anel Elizabeth, Uriarte Villena Kelvin Iván, Mejía Saez Princesa Gloria María, Ayala Gutiérrez Pablo Alejandro, Hernández Vázquez Evelyn Hillary, Carvajulca Astonitas Enigma Galaxia. Cabillo Quispe Wilder Freddy, Pérez Sangay, Neyser Moisés, Rioja Marín, Estefany Brigitte, Chukirín Alvarado Brigitte, Ángel Nicol, Abatello Zairi Rocío, Román Ocupa David Junior, Ayay Poma Quispe, Aisle Dajan. Mediante premio de excelencia, Segarra Atalaya Leslie, Yajaira, Ollarse Paisic, Yuli Edi Ingrasantes a la carrera profesional de medicina veterinaria. Muy bien, continuamos dando lectura a la relación de ingresantes a las diferentes especialidades de la Universidad Nacional de Cajamarca. Se toca el turno a la especialidad de hostetricia. Modalidad de ingreso, comunidades nativas. Castrejón Díaz, Arianna Alexandra. Modalidad de ingreso con discapacidad. Infante Cholán, Yanalí, Miselina. Modalidad de ingreso, ordinario. Vázquez Sánchez, Nícida Araceli. Bazán Luna, Miriam. Llanos Díaz, Lucy Yoselli. Cabrera Rosas, Lisbeth Emperatriz. Rubio Carvajulca, Esther Giovanni. García Ayay, Jennifer Maricielo. Valtés Camacho, Nathalie Eliana. Chávez Escobal, Juana Milagros. Tafur Chukimango, Rosa Katia Isabel. Ortiz Soto, Luz Clarita. Delgado Guevara, Keila Ayamilep. Dezacachay, Milagros Nayeli. Calua Tassilia, Adriana Estilita. Humán, Ortiz Rukseidi. Serquín Gutiérrez, Jocelyn Luana. Luis Altamirano, Keila Victoria. Chukikawa, Chávez Marli. Carranza García, Cori Ariana. Y también ingresante en modalidad premio de excelencia, Jara Cruz, Alondra, Loida. Continuamos con más ingresantes. Recuerde que está usted en la sintonía de los 107.7, frecuencia módula de estéreo, radio de la Universidad Nacional de Cajamarca. En el canal 23, señal abierta y en la página oficial de nuestra universidad. Sintonía total ingresantes a Sociología mediante Comunidades Nativas. Tom Gombol Infante, Jacqueline Noemí. Mediante examen ordinario, Medina Soriano Arianna Alejandra. Muñoz Terán, Danger Angelo. Castrejón Pompa, Araceli Yuliza. Portal Caguana, Jacqueline Karina. Izquierdo Atalaya, Ana Judith. Pérez Pérez, Dona. Flores Esquen, Jean Marco. Ipanaqué, Chavarri, Luis Javier. Mesa Banto, Jorjan Frank Krenke. Ilman Guamán, Mario Adrián. Chávez Mejía, Yari Cheyenne. Ramírez Pérez, Fernando José. Romero Correa, Jean Carlos. Gustamante Delgado, Flor Melisa. Díaz Córdoba, Jorge Jair. Abanto Montenegro, Jorge Luis. González Dávila, Andy Hammer. Chávez Vargas, María José. Valeri, Pineo Machuca, Diego Alberto. Angulo Mendoza, Greicy Dayana. Rodríguez Carranza, Dayana Coral. Ventura Ignacio, Anita Luciola. Ingresantes a la carrera profesional de Sociología. Inmediatamente damos lectura a los ingresantes a Turismo y Hotelería. Modalidad Comunidades Nativas. Gormas Valera, Imer Valentín. Modalidad Ordinario. Sánchez Pita, Rocío Georgina. Cortés Alvarado, Dani Yulip. Huacharraico, Lice Araceli. Quito Neira, Fernando José. Gaitán Urtiaga, Luis Felipe. Valderrama Ordones, Luz Irma. Mendoza Tassilia, Christopher Jean-Pierre. Infante Espino, Celeste Arianna Rosalía. Chávez Ortiz, Mirta Yuliza. Cruzado Sánchez, Jackner Roberto. Abanto Cubas, Jongmi Esmeralda. Casterjón Julcamoro, Elis Saray. Huivín Salvador, Leslie Antoané. Pérez Aquino, Yajaira. Rojas Bazán, Jessica Ester. Cajarramos, Judy. Toledo Mendoza, Rosmeri. Marto Zangay, Lisbé. Tassilia Alvarado, Merlin Anaceli. También modalidad premio de excelencia, Juárez Alarcón, Leslie Elizabeth. Felicitaciones a los ingresantes a Turismo y Hotelería. Muy bien, Marco. Vamos ahora sí con los resultados en las sedes de la Universidad Nacional de Cajamarca. Y toca el turno a Bamba Marca, donde está la carrera de Agronegocios, Ingeniería en Agronegocios. Ingresantes mediante examen ordinario. Tarrillo Tirado, Silvia Omeira. Chenne Hernández, Luis Ronaldinho. Durán, Chiclote, Nando, Amerson. Vallejos, Tello, Yuliza. Ramos, Vallejo, Irma, Florencita. Díaz, Rubio, Hermes, Yonel. Tello, Sempertegui, Antonio Smith. Bautista, Núñez. Ruani, Ayobi. Espinosa, Montenegro, Adel, Obed. Carvajulca, Díaz, Milagros. Salazar, Murga, Johnny Alexander. Carvajulca, Díaz, Lissé, Sarait. Benavides, Hernández, Blanca, Maderlid. Hoyos, Urrutia, Leidy, Shadira. Alfaro, Gamonal, César Augusto, Valcázar, Malca, Yulinho. Tello, Aguilar, Luneri, Jacqueline. Saldaña, Rojas, Humberto. Bautista, Saucedo, Emerson, Johnny. Vázquez, Galvez, Erics, Junior. Muñoz, Díaz, Dayana, Maricielo. Acuña, Vázquez, Jover, Nilsson. Walter, Vera, Gerson, John. Cueva, Aguilar, Marlene, Lisset. Chávez, Rojas, Fernando, Darwin. Tapia, Fernández, Deiner, David. Campos, Muñoz, Luz, Mirelli. García, Medina, Jordan, Nando. Guamán, Palma, José, Merli. Mediante premio de excelencia, carrera de agronegocios en la sede de la provincia de Hualgayot, Bamba, Marca. Carrasco, Espinosa, Darwin, Alex. Y nos vamos hasta la Gloria Bamba de Bolívar. Relación de ingresantes a la especialidad de industrias alimentarias en la provincia de Cajabamba. Romero, Rubio, Lisset, Yaneli. Ocas, Ordóñez, Lady, Judit. Poma, Flores, Luis, Gustavo. Rodríguez, Urquiza, Lili, Anali. Vázquez, Flores, Cristian, Jampier. Fernández, Avelino, Caroline, Yassi, Sara. Uriol, Calderón, Lisbeth, Jocelyn. Cruz Marquina, Daniel, Tomás. Loyola, Sánchez, Erickson, Junior. Basilio, González, Pedro, Luis. Y Requena, Gutiérrez, Luz, Clarita. Bueno, y continuamos con más. Acá tenemos la lista de ingresantes a la carrera profesional de ingeniería ambiental. Esto en la tierra del Edén Marco. En Celendín, ingeniería ambiental. Ingresantes mediante examen ordinario. García Llanos, Walter Iván. Bugoña, Abanto, Ibaldo, Mayer. Florian Sánchez, Kerlon, Royce. Chávez, Chávez, Yanela, Lisset. Kulki, Chávez, Wilson. Limay, Muñoz, Leonardo, Emanuel. Malaber, Chiclayo, Diego, Alejandro. Vallejos, Mejía, Orlando. Lara, Marín, Lucero, Scarley. Ramos Díaz, Brian, Aníbal. Rojas, Rojas, Euler. Vázquez, Rabanal, Dayana, Maricielo. Villanueva, Samán, María, Anela. Vera, Tocas, Franco, Zahid. Silvia, Saldaña, Rub, Ester. Sugiasi, Guitiza, Ronaldo, Roberto. Caizaguana, Valcázar, Américo. Rodríguez, Rodríguez, Darita. Mejía, Vázquez, José David. Chávarri, Murugarra, Inerio. Espinosa, Mejía, Diana, Dioselín. Ingresantes a la carrera profesional de Ingeniería Ambiental en la provincia de Selendí. Continuamos en la tierra del chocolate sombrero. El cielo azul del Edén, Selendí. Ingeniería sanitaria, atención. Ingresantes a Ingeniería sanitaria. Díaz Moreno, Elvis Kevin. Sandoval Rodas, Yanina Mareli. Vázquez González, Erli Deyson. Villar Abanto, William Alexander. Rojas Chacón, Diego Armando. Celeda Llanos, Lenin Amner. Daván Guayua, Diana Sarait. Cortés Rojas, Brian Gerardo. Alcántara Carranza, Jair Alexis. Gil Araujo, Anderson Alonso. Campos Vázquez, Deber Reuner. Barbosa Guevara, Diana Florecita. Silvia Pastor, Milagros Marisol. Rubio Vázquez, Jesús Alexander. Santa Cruz Aguirre, Angelo Alexander. Villar Celada, Manuel de Jesús. Terrones Chukimango, Selena Araceli. Y la modelidad, premio excelencia, Díaz Melchor. Jeffer Esmil. Ahora sí nos vamos a la tierra de los Acunta. La provincia de Chota, carrera profesional de contabilidad en Chota. Mediante examen ordinario, ingresantes. Uriarte Vázquez, Yan Carlos. Jara, Rodrigo Junior, Alexander. Ágreda, Tantaleán, Rosa. Mayerri, Aguilar Díaz, Wilson. Delgado, Irigoín, Elida, Yuliza. Rimarachín, Medina, Miriam. Herrera, Guerrero, Dilber. Quirós, Verjal, José Antonio. Irigoín, Delgado, Floricel. Ramírez Díaz, José Eduard. Soberón, Coronado. Jarlín, Leiton. Coronel, Guevara. Elsie, Mariceli. González Vázquez, Jorlin, Eisten. Campos, La Torre, Rosa, Nayeli. Díaz, González, María Alicia. Marrufo, Benavides, Fran Anthony. Cotrina Pérez, Jonathan Roviño. Zamora, Libaque, María Leonela. Azenjo Díaz, Ever, Alexander. Becera, Rodríguez, Dilber. Olivera, Aguinaga, Sarait. Díaz, Emperte y Carla, Paola. Campos, Quintana, Annali Fiorella. Guamán, Barbosa, Wilter, Omar. Delgado, Orna, Lady, Juliana. Barbosa, Vega, Yané. Gabriel Hernán, Quintana Díaz, Flor Lila. Azula Díaz, Kimberly, Abigail. Guillermo, Medina, Adeliz. Benavides, Herrera, Erika, Isamar. Mediante premio de excelencia, Contabilidad en la provincia de Chota. Terrones, Silva, Neison, Emanuel. Y mediante premio de excelencia, también en la provincia de Chota, Bustamante, Castillo, Luz, María. Y de Chota subimos un poco más acerca de la frontera. Nos vamos hasta la tierra del café. Jaén, de Bracamoros. Especialidad de enfermería. Atención, ingresantes a enfermería. Modalidad de comunidades nativas. Acuña, Sarmiento, Milagros, Yuleici. Modalidad con discapacidad. Bernal, Vergara, Jassi, Henderson. Modalidad ordinario. Pérez Valdivia, Maricielo. Becerra, Rafael, Yuli, Marixa. Villalobos Rojas, Evelyn Brilly. Delgado Torres, Jeyler. Tapia Fernández, Jessica Mirela. Montesa, Mondragón, Frankin, Stalin. Alvarado Villanueva, Daisy Mirelli. Mendoza Morales, Luz Yarixa. Melendres, Jiménez, Yaneli, Edi. Alarcón, Gujulca, Rubí, Araceli. Gutiérrez Fernández, John Alex. Y modalidad premio de excelencia. Villanueva Pérez, José Iván. Seguimos en Jaén. Seguimos en la tierra de los brocamoros, entonces. Vamos con los ingresantes a la carrera profesional de Ingeniería Civil. Mediante comunidades nativas, ingresó Saavedra Montenegro Jordi Neisser. Mediante o por discapacidad, Saucedo Lozano Anderson Jair. Mediante examen ordinario Ingeniería Civil en Jaén. González Delgado, Joseph Nayán. Lumba Flores, Nixon, Gianmarco. Chinguel García, Pepe Álvaro. Delgado Fernández, Carlos Alberto. Muñoz Tirado, Gleiser, Iván. Becerra, Barbosa, Doris Lucero. Saki Naula Díaz, Derbis Jefferson. Pueyes, Adriancen, Víctor Yamir. Bautista Fernández, Cristian Javier. González Díaz, Edgar Alexis. Pérez Soriano, Yelín, Aldúbar. Rojas Calle, Yoser, Branduní. Mediante premio de excelencia, Mondragón Palomino, Cristian Junior. Neira, Camisán, Giancarlos. Ingresantes a Ingeniería Civil en la provincia de Jaén. Y bueno, culminamos con Jaén, la especialidad de Ingeniería Polestar.